¡Oh sí, papá! Las 4x4 llegaron a Garena y es hora de probarlas y salir a pasear y rustiquear con esta Hammer, amigos míos. Si quieren saber todo lo que hay que saber sobre este pequeño bebé y si vale o no la pena, no te pierdas este video. ¡Comencemos! ¡Hey! ¿Qué más amantes de la velocidad? Soy CeroSangax y bienvenidos a este su canal, desfigurista latino CeroZGamer, amigos. El día de hoy vamos a ver, probar y maxear la nueva camioneta, o mejor dicho, la primera camioneta que Garena ha traído al servidor Latam, la Hummer. Amigos, esta camioneta resalta mucho porque el primer y principal es hermosa, vean esas características físicas que tiene y es que ¡Wow! Realmente tiene unos detalles increíbles, vean esos dobles tanques de nitros por cada costado que le dan la sensación de ser un vehículo veloz y créanme que sí lo es. Alcanzando unos 306 kilómetros durante las pruebas de manejo, esta camioneta no solamente es bella sino que también es poderosa. Además que tiene un estilo único con esa combinación de rojo y esas llamas azules a los costados que sin duda le dan mucho poder. Y esta camioneta resalta principalmente por eso, porque tiene un poder increíble. Durante las pruebas, les digo lo que es el punto de colisión y la aceleración, esta camioneta está genial. De igual manera toma las curvas de una manera perfecta. Lo único que puedo decir es que estadísticamente es idéntica, totalmente idéntica al Razer. Sí señores, si se pueden fijar en la parte gráfica, todos los puntos son exactamente iguales a los del Razer y les invito a ir a compararlo. Porque son exactamente iguales, lo he resaltado demasiado, pero es así. Y el único pero que le hago a esta camioneta es que cuando está montado me recuerda esos carritos de baterías que teníamos cuando éramos niños. Realmente el personaje se ve, o mejor dicho el auto, se ve extremadamente pequeño para el personaje. Pero bueno, sabemos cómo es el estilo de Garen y sabemos cómo es el estilo de este nuevo. Ahora, yéndonos a la parte de modificación, les resalto que se necesitarán los acostumbrados 16.000 puntos de tecnología para moldearla siguiendo algunas de las ramificaciones de modificación que pueden escoger. Ahora, si deciden maxearla completamente utilizando ambas modificaciones, ambas ramas, van a necesitar un aproximado de 20.000 puntos de tecnología. Pero chicos, les recuerdo, no es necesario maxear ambas ramas. Porque al final solamente podremos utilizar una de ellas. Así que ya queda de parte de ustedes si por gusto personal quieren maxearlo para que diga maxeado completamente. Pero estadísticamente no les va a mejorar el desempeño del vehículo. Y por cierto, si no tienes suficientes puntos de tecnología y quieres saber todos los tips que yo utilizo para obtener grandes cantidades de puntos de tecnología, dejaré en la descripción de este video el enlace a otros de mis videos donde les enseño paso a paso todos los trucos que hay para poder obtener puntos de tecnología. Así que no dejen de ir a verlo al terminar de ver este video. Ahora sí chicos, vayamos a la pista en modo clasificatoria a probar este bebé como Dios manda. Veamos qué tal nos va en la pista. Y ahora sí chicos, nos toca en Ciudad 11. Vamos a enfrentarnos a unos cuantos cracks. Estamos aquí esperando. Uy, está aquí Velociraptor. Lo conozco, lo conozco. Y bueno, como les estaba diciendo, nos vamos a enfrentar a unos cuantos cracks. Está aquí un auto Ares, un destello, un incursor carmesí, incluso hay una moto M1 y el legendario Fantasma Blanco. Así que hay mucha variedad. Y iniciamos. Vemos que la aceleración inicial es bastante buena, alcanzando unos 194 kilómetros fácilmente. Aquí con el propulsor W alcanzamos unos 215, creo que logré ver, no importa. Ahora, el control en los giros, como les estaba diciendo, es bastante decente. El auto en colisión está al tope, al igual que el Razor. Por consiguiente, no debería, en teoría, generarnos ningún tipo de contratiempo, chocar contra estos chicos, como lo estamos viendo acá. De hecho, logramos mantenernos bastante bien en esos choques. Pero ojo, esto es estadísticamente hablando. La camioneta, aunque se vea robusta, realmente no es más fuerte que un auto a nivel físico, porque al fin de cuentas es un juego. Realmente, la resistencia a los choques que tiene esta camioneta es idéntica a la que tiene el Razor. No es mejor. Ahora, como les estaba diciendo, el control en los giros es genial. Y veamos su desempeño con el CWW alcanzando fácilmente los 301 kilómetros, lo cual es bastante decente. Ahora acá, veamos aquí, tratemos de sacar el doble potenciador. Bueno, no les puedo decir más. Realmente se mantiene bastante aceptable el desempeño de este vehículo. Lo veamos acá con un WCW, no, CWW, unos 300 kilómetros. Ya vemos que 300 kilómetros es una cifra fácil de alcanzar con este auto. Con el CWW alcanzamos los 284 kilómetros, logré ver en ese momento. De todas formas, vamos a intentar sacarlo más adelante. 304, 305 creo que vi ahorita con el CWW. Así que chicos, sin duda, el desempeño de este auto es bastante bueno y le estoy sacando una ventaja considerable a estos cracks. Sin embargo, el tiempo que estoy logrando en la pista no es el mejor del mundo, pero bueno, allí vamos. Vamos dando la batalla. Sin duda alguna, el auto está desempeñándose de acuerdo a lo que se espera de él. Les recuerdo, estadísticamente es igual al Razor. Por consiguiente, si tienen el Razor, bueno, este auto se consigue de manera gratuita en el evento, pero si tienen el Razor no hay necesidad de moldear este vehículo, al menos que simplemente quieran salir a lucir su camioneta. Así de sencillo. Recuerden que siempre soy de recomendar ahorrar esos puntos de tecnología para que lo utilicen en los autos que realmente pueden ser broken, que son los que rompen el formato como lo son los clase A o algún clase B que sobresalga por encima del promedio. Ahora logramos hacernos con la primera posición bastante bien, bastante decente, nada que decir. Los corredores, mis rivales mejor dicho, son bastante buenos. Simplemente tuve un poco más de suerte. Ellos quedaron atrás porque al principio tuvieron muchos choques y logré sacar la ventaja aprovechándome de esa potencia, esa resistencia que tiene este auto con los choques. Nada que decir, bueno, ahí precisamente se están quejando de que son muchos pones. Bueno, nada que decir, ya, oh vaya, logramos ascender, ya vamos a hacer promoción de Diamante 1 a Nova. Va muy bien, muy bien, sin duda alguna. Ahora, vamos a hablar un poco de este vehículo a continuación. Bueno, les estaba diciendo que el desempeño de este auto está genial, su potencia de aceleración es bastante buena, su recuperación tras los choques es bastante decente, de hecho miren acá esta escena, estoy siendo chocado por todos lados y el auto se mantuvo bastante, bastante bien. No lo detuvieron, mantuvo la aceleración de una manera bastante decente. He logrado en pruebas desarrollar 306 kilómetros con este auto, sin duda una velocidad bastante decente y como les había dicho anteriormente, el control en los giros es bastante bueno. Nada que decir o queja en este auto. Quizás si tuviera una cantidad de derrape más amplia sería bueno, pero bueno, al ser una camioneta imagino que no quisieron aumentar mucho la técnica de derrape, sino simplemente el control de giro para darle un poco de realismo al vehículo. Sin embargo, está bastante bien, si pueden adquirirlo o ya lo adquirieron y no tienen el Razor, sí les recomiendo que moldeen esta camioneta porque les va a ser muy útil. Tienen la misma potencia del Razor chicos, así que tomen eso en consideración. Ya antes de despedirnos chicos, quiero recordarles que tenemos el grupo de Speed Drister recargado, al cual pueden ir, dejaré el enlace acá en la descripción del video, donde vamos siempre a estar sorteando autos, premios y concursos. De igual manera, vayan a la página de Facebook, 0ZGamerTV, donde también estoy publicando contenido de interés y donde siempre realizaremos eventos, torneos para todos ustedes. Y ya para finalizar, si no se han suscrito a este canal, háganlo ahora, nada les cuesta, mucho me ayuda. Y nos vemos como siempre en un próximo video. ¡Hasta luego cracks! ¡Gracias!